Súper especial que le queremos dar la bienvenida y se trata, seguramente usted ya habrá escuchado a estas alturas de ella, de Stephanie Gómez, nos acompaña junto con sus padres Diana y Carlos Gómez, gracias por acompañarnos, bienvenidos, sabemos que para ustedes es muy emotivo, pero le agradecemos su esfuerzo y pues por estar aquí con nosotros para contarnos su caso que es único hasta el momento conocido, el único caso conocido de progeria, que es un envejecimiento prematuro que lo sufre Stephanie, una niña de 5 años, gracias por acompañarnos, nos puede contar brevemente para que la gente conozca un poco el caso de Stephanie y también para que todos nos unamos en solidaridad y les ayudemos a ustedes a sacar adelante a Stephanie con las cosas que más necesita ahorita. Bueno, Stephanie cuando ella tenía 9 meses, ella, bueno ella cuando era bebé, era una niña normal, ella tenía pelo, yo le hacía cola, ya a los 9 meses se le empezó a caer el pelo, no me parecía y la llevé al centro de salud, del centro de salud el doctor me dio una referencia para el hospital escuela, ahí Stephanie estuvo interna, del hospital escuela la trasladaron al San Felipe, ahí le diagnosticaron el problema de Stephanie. De progeria. Sí, y los doctores le dijeron que tenía que ser el tratamiento para poderle ayudar a ella a llevar sus días con la mayor normalidad del caso. Ellos cuando descubrieron el problema de Stephanie, hablaron con nosotros dos, diciéndonos que era un caso que no había tratamiento, y que aquí en Honduras no había, pero que sí en otros países había, y que disfrutáramos a Stephanie el tiempo de que Dios la iba a tener en vida. Entonces cuando, cuando él me dijo, no dijo eso, yo me puse a llorar, y le dije yo que, que si había instituciones, le dije al doctor para ayudar a Stephanie a su tratamiento para tenerla otros años más de vida. Y él me dijo que era bien complicado y que solo nos decía que, solo nos dijo que disfrutáramos a Stephanie el tiempo de que Dios la iba a tener en vida y que la lleváramos a pasear en sus cumpleaños, la lleváramos a la lleváramos a donde ella se sintiera bien, pero nosotros somos pocos de recursos que no tenemos como ayudar a Stephanie, a veces ella dice, mami, lléveme a los juegos, lléveme a comer, y a veces nosotros aunque queramos, no podemos. Carlos, y son cinco años de bendición de Stephanie, la vemos y le brota la alegría a Stephanie, ¿cómo lo ha sentido usted este camino? Cuéntenos, ¿qué es lo que necesita ahorita? Tenemos entendido que la Fundación Motagua les ha extendido la mano y les está ayudando, y gracias a Dios pronto, si lo permite, pues, viaja en Estados Unidos para un tratamiento, para que continúe, pues, Stephanie, llevando su vida de la manera más normal posible, cuéntenos. Así es, no, la verdad, pues, ha sido muy duro para nosotros, así mismo para mí, pero con el esfuerzo de mi familia, mi madre, que nos ha brindado apoyo, hemos podido salir adelante y con mucha alegría, porque sí, es una bendición de Dios. Y sí, es duro, va, porque nosotros somos de bajos recursos, y a veces es duro cuando ella le dice, papi, quiero que me lleve a tal lado, y a veces, pues, yo no he podido, va, le he llevado así a, cuando se puede, a lugares donde ella se siente emocionada, feliz. ¿Qué es lo que más le gusta a Stephanie? A ella le encanta ir a los fuegos, al metro, a que la salga a pasear, uno más que todo, ir a comer, con sus hermanitos, vamos. Stephanie, ¿y dónde le gusta ir? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿Qué es lo que le más le gusta hacer a usted, mamá? Maestra. ¿Quiere ser maestra? Y usted va al kinder, ¿verdad, Stephanie? Cuénteme, ¿y ahí qué hace? Qué lindo. Bueno, Stephanie se cuenta que ella pinta, juega con sus amigos en el kinder. ¿Sí? Bien, miren ustedes qué ternura, Stephanie. Un saludo para Andrea. A Andrea, que la quiere mucho. ¿Y quién es Andrea? Es amiga. Es amiga. Es amiga del kinder, Andrea. Bien, pues ahí está el saludo para Andrea de parte de Stephanie. Vamos a ver ahí en pantalla, ahí está la página de la fundación para que usted pueda hacer llegar cualquier ayuda que necesita para Stephanie. A ver si producción nos coloca qué es lo que urge ahorita para que podamos ayudarle a Stephanie. Ahí están las necesidades básicas. Jabón, detergente, ¿cualquier jabón? Sí, jabón normal, así. Detergente, papel higiénico, cloro, suavizante de tela, leche, huevos, harina, arroz, frijoles, champú, pasta dental, cepillos, panales, leche, vitaminada, ropa para niñas de 3 años y niño de 15 meses y zapatos número 24. Como ustedes ven, son necesidades básicas, urgentes para la familia Gómez. Son cinco hijos. Para zapatos de 24 meses, Evangelina. Y si volvemos a la página anterior, ella se refiere a su amiga Andrea Tala. Es la directora de mercadeo de la fundación del Motagua que ha generado esta página para que también aquellas personas que quieran hacer algún aporte a través de tarjetas de crédito pueden ingresar a esta página que ustedes están viendo en pantalla. Es la página de la fundación del Motagua que está ayudando a Stephanie y está guiando esa ayuda y esa asistencia médica. Son muchos angelitos. También hay otros medios de comunicación en el país que lo están haciendo. Tenemos que reconocer estando a labor. Usted, don Carlos, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace usted también? Cuéntenos un poco de su vida normal. ¿A qué se dedican? ¿Cómo llevan el sustento a sus casas? Bueno, yo hago tortillas para sobre sustentar un poco, ¿verdad? Lo que para mis niños, pero la verdad no alcanzamos a sus alimentación. ¿Usted a qué se dedica, don Carlos? Pues ahorita últimamente, ahorita en estos momentos estoy sin empleo de trabajo porque yo trabajaba como conductor de un taxi. Pero ahorita como hemos andado en vueltas de la niña, entonces me tocó entregar el carro porque a mí me iba a acumular tarifas. Entonces, sí me servía el carro a veces para andar con ella. Imagínate, qué difícil. ¿Cuánto gana usted con la venta de tortillas diariamente? 150. Y tiene cinco niños. Más ustedes, son siete personas. Así es. Bueno, este es el caso de la pequeña Stephanie. Quería recalcar, usted mencionaba que había investigado y leído de casos de personas que han vivido mucho más de los 30 años recibiendo el tratamiento adecuado. Lo que quiere decir que la progeria no es como le han manifestado a usted, que tiene que aprovechar estos años de vida porque ya se acabará. ¿Por qué no? Porque hay tratamientos que sí le aseguran que va a llevar una vida larga como cualquiera de nosotros la puede llevar. Por lo que las necesidades y la ayuda de todos nosotros aquí es indispensable porque aquí, a pesar de que en Honduras no tenemos los tratamientos, en otros países los hay. Y tenemos que ayudar para darles esa oportunidad a ustedes y a Stephanie. Producción tiene otro cuadro con necesidades básicas porque nos comentaba la madre de Stephanie que ella necesita, una de las necesidades fundamentales es la leche que toma Stephanie, que es una leche especial, que la mantiene nutrida, es pediachur. Pediachur, sí. Sustágen. Y sustágen. Esas son las leches que ella toma, ¿correcto? Pediachur de vainilla, sí. El de vainilla. La sustágen de vainilla es la más linda, Stephanie. A mí también me encanta. Tiene toda la razón. La sustágen de vainilla es la mejor. Pues ahí están las necesidades. Stephanie, ¿se quiere despedir de toda la gente que la está viendo? Se va a despedir, mi amor. Y un saludito ahí para Andrea. ¿Vaya? Dígales, adiós, bye bye, dígales. ¿Cómo le hace? Adiós, bye bye. Un besito, besito, un besito. Y si alguien quiere colaborar con algunos de estas necesidades para Stephanie, pueden llevar sus donativos a las oficinas de la Fundación del Motagua, que están ubicadas en la colonia Humuya, frente a la Universidad José Cecilio del Valle. Así, con estos aplausos, les agradece, Stephanie, a todos los que le están colaborando. Son los angelitos. Ella es una pequeña con capacidades distintas, pero con un futuro, con un gran futuro en nuestro país. Va a ser una maestra y una gran maestra. Así que aquí la tendremos dentro de unos años, Stephanie, contándonos cómo le va con esos niños a los que le da clase. ¿Ya oye? Sí. Bien, pues les animamos a participar, Bea, que la ayuda que usted está entregando será para la historia y para ayudarle, Stephanie, a sus padres, en un caso que realmente debería de servirnos de elección en Honduras para salir adelante. Gracias, Diana y Carlos. Stephanie. Gracias. 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 Gracias.